Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal y en el día de hoy, como muchos sabéis, tras la última actualización en el que metieron el DLC del episodio 9, metieron skins, también nuevos refuerzos y demás. Por eso en el video de hoy os traigo un gameplay con el nuevo refuerzo de la primera orden, el soldado jet de la primera orden, en el que vamos a poder disfrutar de él. Espero que os guste muchísimo el video de hoy, esto va a ser un gameplay sin comentar y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, adiós. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.